Gracias, señor presidente de esta tercera comisión, señor subsecretario. Sin duda, la explicación y la presentación que nos ha hecho hace unos minutos resulta por demás interesante, sin embargo, debo confesar que no deja de ser preocupante algunos de los indicadores que existen en el país. Yo quisiera profundizar en algunos de ellos y sobre todo saber qué es lo que estaría pensando la Secretaría de Hacienda hacia adelante. Sobre todo porque, como usted bien lo señala, pues ha tenido que haber recortes recurrentes en relación con nuestras expectativas de crecimiento. Ya apuntaba que la última que se registra es de 2.7 y va de la mano con lo que el propio Inegi o el Banco de México han referido al respecto. Y frente a lo que usted mismo ha señalado, de la frágil recuperación que también existen en otros mercados, como puede ser el americano o puede ser el europeo. En este sentido, me preocupa, por ejemplo, lo relativo al índice de confianza del consumidor, que si bien es cierto, aquí en las gráficas que nos muestran empieza a tener una tendencia positiva, la verdad es que creo que insuficiente frente al menos 4.6% que se registró de caída en los meses anteriores y más aún en industrias específicas, por ejemplo, en el caso de la industria automotriz, en donde si bien en el sector exportador el comportamiento es favorable, en el mercado interno desafortunadamente no se observa esto. Inclusive hay algunos datos que señalan que la comercialización acumulada empieza a tener hasta el 0.5% menos y una caída en las expectativas de venta de hasta 6%. Otro dato más que también me preocupa, el relativo a las pequeñas y medianas empresas, que es parte de lo que ha venido buscando fortalecer con la serie de reformas que hemos instrumentado y que también un reporte que hoy aparece señala que inclusive ha habido una caída pronunciada en la quizá la más fuerte en los últimos 14 años en cuanto al registro de patrones, que se observan 8.691 patrones menos registrados en el Instituto Mexicano de Seguro Social, casi similar la cifra a lo que se registró precisamente en la crisis del 2009. Y por último, otra de las variables que me preocupa es también la reducción de la tasa de interés que anunció el Banco de México, que hasta junio había estado sosteniendo el deseo de mantenerlo en 3.5% y que ahora se redujo hasta 3% y que parecería un poco contradictorio con lo que empieza a ocurrir en los Estados Unidos. En este sentido, tan sólo con estas variables, subsecretario, pues me gustaría saber cuáles son algunas de estas medidas adicionales que la Secretaría de Hacienda estaría diseñando, sobre todo, por ejemplo, para el caso de la industria nacional. Han considerado más que el replanteamiento de la reforma fiscal en donde podríamos tener, en relación con mis otras bancadas, puntos de vista distintas, si por ejemplo en medidas restrictivas como la ley antilavado de dinero, o bien qué es lo que estaríamos pensando ante la posibilidad, o si no existe la posibilidad, de que los inversionistas empiecen a ver otros mercados más atractivos que el propio mercado nacional ante esta baja de la tasa anunciada por el Banco de México. Estos eran algunos de mis comentarios. Gracias.